Era un lugar siniestro, peligroso, un lugar donde podía pasarte cualquier cosa, los trenes iban lento. Al otro lado estaba Francia, nada menos y más lejos, aún, pero mucho más lejos, Pekín. Una vez fui con mi madre hasta Bayona, estaba todo limpio y quieto, como muerto, como si no pasase nada. Luego lo supe, ser libre no es igual que ser feliz.